¿Me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí, ya nada más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Siete. Pero con descansos. ¿Cómo es? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Vamos a decir risita. Esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegra. De tanto está agachada en la pileta, fregando la olla. En los naranjos. Y acuérdate, a donde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, en el lado de la noche había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo digo, la tiré, le puse un palo. ¿Había mucho dinero en el bote? Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y tú? Había subido la marea y consumía paella. ¿Y tú? Y la encontré, porque me contaba la paellera agarrada. Entrometría entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera. Y a veces la vende paellera. ¡Azá, bote! 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 ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Azá, bote! ¡Y tú! ¡Hay que hacer lo que te hace pa' ahora, con los dos sacos de arroz! ¡Azá, bote! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Ay! ¡Tú y yo con el manchavo! ¡Con el manchale con la pa' ¡Llama! ¡Ay, el cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Pa' Sevilla! ¡Y me, me... Y al último que cuando ya salió la vida en la regla... ¡Estamos llorando vos! ¡Ay! ¡Me cobró el tío la pa... Es muy raro los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.